Estamos preparándonos para la Semana Santa, creemos que va a venir mucha gente, hay una gran campaña de promoción por iniciarse a nivel nacional y aquí los aspectos de seguridad, de salubridad, de hospedaje, de circulación, todo eso se está preparando, es parte de la estrategia Popayán cuenta contigo, estas personas que vienen a visitarnos casi siempre se concentran en unos sitios de mayor interés histórico, cultural y patrimonial de manera que ahí estaremos también con nuestra actividad y nuestra presencia Aquí también quiero hacer un llamado importante, miren, Popayán tiene la Semana Mayor, que es una semana muy importante principalmente para muchas personas que van a venir a Popayán a visitarla, mucho turista, el reencuentro con los familiares los momentos en los cuales las personas se disponen también para sacar sus elementos al comercio es un momento de reactivación económica supremamente importante y para esto, en el marco de la estrategia Popayán cuenta contigo pues se vienen haciendo una cantidad de estrategias, por ejemplo Secretaría de Gobierno tiene a cargo los componentes de seguridad y espacio público ustedes nos han visto en unas campañas masivas haciendo un trabajo sobre el espacio público en el sector histórico adicionalmente un trabajo que ya se ha coordinado con la policía metropolitana donde se ha designado a un mayor, a un oficial de la policía como el padrino del sector histórico para todo lo que tiene que ver con la vigilancia del sector pero también el alcalde ha designado a diferentes secretarías para que hagan lo que les corresponde recuperación de fachadas, reparcheos, mejoramiento de andenes todo lo que tiene que ver con avisos y tableros, campañas de cultura ciudadana todo esto viene ya trabajándose desde la administración municipal acercándonos a lo que va a ser la semana mayor e invitando a todas las personas a que sepan y entiendan que es un momento importante para la reactivación económica y nos toca a todos sumarnos y sumarnos en el concurso de poner la cultura ciudadana como primera para que la gente sepa y sienta que venir a Popayán es espectacular y que este es un gran destino turístico para todos y todas